Dios bendiga, Dios bendiga a todos los que van a ver el video, luego este es Elizabeth del Ministerio Caricia de Amor, mira Isaia, estamos en una de las aventuras de nosotros, además de tomar tiempo para lo del ministerio, para servirle a Dios, para hacer las cosas que nos gustan en la comunidad, también nosotros tomamos tiempo para pasar tiempo con nuestra familia, ya que la familia es el primer ministerio hecho por el Señor, hay que cuidarlo y hay que, ¿verdad?, tomar tiempo para salir, para pasear, para tomar tiempo para dialogar y estar en familia, así que nos encontramos, ¿verdad?, en un lugar muy hermoso, estamos, ¿verdad?, más que agradecido con el Señor, por su grandeza, Michele ahí, y esto es Isaia, parecido a Puerto Rico, pero no es Puerto Rico, pero Dios les bendiga.